Es el momento de celebrar, el momento de valorar, el momento de sentir y tomar fuerzas para seguir soñando. Por eso es muy importante la presencia de todos quienes amamos a estos jovencitos que comienzan a despedirse poco a poco de la escuela primaria y sueñan con nuevas experiencias y nuevas emociones. Acompañémoslos con el mismo amor de cada día y recibámoslos como los grandes protagonistas de la noche. Ellos son nuestros alumnos Máximo Barayú, Valentín Sala Rodrigo González e Isaías Martínez Malena Meyné y Camila Martínez Nicole González e Ingrid Lance Walter Hernández y Bruno Fabre Luciana Meyné Y Lorenzo Imo ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias!